Hola bienvenidos, bueno estoy haciendo los collares, ya hice uno color beige para mis aretes, les muestro los aretes en un video anterior ya está el video en el youtube, también los pueden encontrar en el blog entonces para mis aretes voy a hacer dos collares, aquí ya tengo el color beige o el color este cafecito entonces aquí está mi collar color cafecito y pues vamos a poner, les voy a enseñar como es que meto las cuentas ya les he comentado que las cuentas le dan un poco de peso al collar y esto hace que cuando te lo pongas no esté volándose o no se vea, pues si que luz cambre, entonces un poquito pues las cuentas ayudan para que el collar se mantenga y se vea bien entonces lo que voy a hacer es poner un poquito de pegamento blanco, pegamento escolar en la lilaza, en el listón en el estambre que vaya a utilizar porque pueden igual encontrar algún estambre un poco más grueso lo dejamos secar y aquí ya tengo yo mis cuentas color beige, decidí que va a ser azul con beige porque no encontré unas cuentas así de este azulito, dije no, mejor que sean beige así no se va a ver mal, hay que quitar, si no está bien cortado hay que cortarlo bien y los dejamos secar un momentito, entonces lo dejo secar y ahorita le continúo bien les cuento que este collar, bueno este que está aquí, ya se los muestro para que vean este que está aquí tiene alrededor de 11 cuentas y tiene dos largos distintos, vale entonces en esta ocasión lo quiero hacer un poquito más largo, son 11 cuentas, bueno es cuenta flor, cuenta flor y en esta ocasión voy a ponerle 15 cuentas, vale, entonces miren una vez que quedó durito ya es fácil ensartar las cuentas voy a tratar de conseguir más o menos el mismo tamaño y aunque están grandes y pesaditas pues va a estar bien también porque el tipo de tejido pues se presta para esto, ay no lo deje secar bien y miren eso pasa cuando uno no lo deja secar bien no es tan fácil ensartarlas, pero no se abre el hilo y eso es bueno porque después es algo bastante molesto que se esté abriendo el hilo y que no, no puedas ensartarlas bien, entonces eso pasa cuando uno lo deja secar bien eso es, este es el video de lo que no debe usted hacer cuando hace esto dejarlo secar poco es mala idea porque luego se le doblan bueno ya llevo 3, voy a poner las 15 y les muestro que sigue bien, ya están dentro mis cuentas y pues ahora voy a comenzar a hacer mis flores, mis tejidos mis flores tejidas y empezamos con la lazada bien y vamos a empezar haciendo unas cadenas que van a ser las cadenas justamente de atrás de la nuca vamos a ponerlo así, vamos a hacer este, pueden comenzar con las flores luego, luego pueden empezar con las cadenas como ustedes gusten si quieren comienzo con las flores para que vean como son de todos modos ya como les enseñe como se hacían los aretes es exactamente la misma estrategia pero en más larga la flor es lo mismo, entonces vamos a hacer el círculo con 4 eslabones y empezamos haciendo 3 eslabones de la cadena y ahora son 2 pilares de una sola lazada pero de 3 puntadas es 1 y 2 pilares y otros acomodo bien esto 3 pilares se ve bien, no se ve bien verdad vamos a ver si vamos a mejorar la vista aquí está bien son 2 pilares y ahora son 3 cadenas cadenas, 1, 2, 3 cadenas regresamos a mi centro y así son 5 pétalos ya tenemos un pétalo, vamos a hacer 4 más vamos recorriendo y son 2 pilares y 3 cadenas bien está súper sencillito por eso está este como nivel 3 por nivel 3 perdón es que estoy contando las 3 cadenas está como nivel medio porque realmente no es complicado sin embargo ya tienes que tener una pues habilidad para que salga parejita tu tu tejido bien este entonces así vamos a hacer las las otras 3 pétalos que me faltan y luego continuamos ahorita les muestro cómo es que sigue bien ya tenemos aquí nuestra flor de 5 pétalos y vamos a regresar al centro esa era la última las últimas 3 cadenas y vamos a hacer 5 cadenas para el tamaño de esta flor recuerden estoy utilizando hilaza número 20 mi aguja es número 8 hilaza número 20 y vamos a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas ok vamos a voltear nuestra flor y vamos a colocarnos en el pétalo que está inmediatamente o que es este el contrario a nuestra nuestra flor si viene siendo este y vamos a agarrarlo justamente de la orillita si así bien y vamos a hacer ahora las demás cadenas entonces va a quedar para que pueda tener frente y este una vista al frente nuestra flor y pueda también tener este por detrás la las cadenas bien entonces así quedaría nuestra flor vamos a continuar y entonces en el siguiente vamos a hacer unos que les gustan los 7 son 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cadenas tomo una de las de las piedritas que están aquí abajo y vamos a incluirla en nuestro collar bien y seguimos ahora podemos hacer no sé otras 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 o hacer 12 o 15 las que ustedes gusten depende de que tan lejos quieran cada cada flor y cada cuenta bien entonces así sería nuestro collar y les digo queda como este de acá que básicamente es les estoy mostrando la parte de atrás de la flor y ahora les muestro la parte del frente bien y queda la cuenta en este caso cuenta de vidrio y el collar y bueno entonces estos aretes van a tener dos collares para quien le guste andar de azul o andar de color beige como guste bueno espero que les haya gustado esta idea síganme en detallefemenino blogdetallefemenino.com en redes sociales instagram facebook en indrest en tiktok en todas las redes sociales sabias por ver por ahí encuentran detallefemenino y pues espero que les guste esta idea saludos y